Ahí está filmando, ¿verdad? Deme esta pierna primero, estírala hacia atrás, straight back up, esta. Estírala. La otra también. Estírala, eso. Ahora sí, suelta las dos manos. Abre los brazos como un avión, primo. Eso, como un avión. ¡Esa misma! ¡Diga lo que diga, primo! ¡Vamos, aquí vamos, volando en Costa Rica! ¡Ábrelo bien! ¡Molto bene! ¡Stand up! ¡Oh, no sé! ¿Cómo se siente? ¡Muy bien, ¿verdad? Como dijo la cámara, aquí, bimbrim, bimbrim. A little one, niño. ¡Oh, what's up! ¡Pura vida! ¡Pura vida! ¡Pura vida!